Chicos, a esconderse. ¡A esconderse, vamos! Y ahora sí soy un zombi. Todos, todos. Todos, todos. ¡Vamos a salvar a Don Ruro cada quina! ¡Oh! ¡No! ¡Hola! ¡Hola! ¡Venga! ¡Espérame! ¡Corre, corre, corre! ¡Esperadme, esperadme! Lo habéis visto, ¿no? Vale, vale, sí, sí. ¡No sabes qué puta puerta, tío! ¡Ahora! ¡Ahora, tío! ¡Titititiriritiriririririririririririririririririririririririririririririririririririririri! Hay que moverse, hay que moverse. Webby, a ver si lo dice esto, eh. Y lo ilustre. Lo estoy escuchando todo, tío, pero la casa es demasiado grande. What the fuck, men. Lo que acabo de... Me asusté. Estoy escuchando 80 mil. En el mismo lado. ¡Pero, espera! ¿Quieres escuchar por aquí? En la casa. ¡Estoy es en la casa, tío! ¡Lo veo, me veo! ¡No! ¡Corre! Un mochillarasgo. ¿Hacia dónde vas? ¡Es que lo peor es que no lo he visto! ¡No lo he visto! ¡Es un fantasma! ¡Condus! Me había acojonado cuando me habéis visto. Me acabo de cagar. No, no, yo sabía que queréis tú. Pero ¿dónde están los conductos? A ver, Webi, Webi. ¿Has visto? Webi, te llevo a los conductos. Vale, tío. Te daré una oportunidad porque has sido buena persona. Mira, Kiko. ¿Por qué? Mira. Están grandes, así que ten cuidado. ¿Ascot? Es que está acojonado por los pasos. Corbusito clan. Mira, mira, mira. Ven, 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 Corbus. ¡Ascotini el langostini! Mira aquí. ¿What? Estoy más perdido que el hijoputa el día del padre, tío. No te vemos, Webi. ¿Pero qué haces, Reboto? ¿Crees que soy tonto? Dime dónde está, Ascot. ¡O te mato aquí mismo! ¡O te mato aquí mismo! ¡Miradete al Webi! ¡No soy tonto! No, espérate. Te llevo dónde está, Ascot. ¡No, porque no quedas segundos! ¡Hostia! Necesito matar. ¡Sambre humana! ¿Por qué estoy en un conducto cuando quedo un minuto? ¡Hola, tío! ¡Hola, Corbusito clan! ¡Corre! ¿Dónde está, Ascot? ¡Ah! ¡Ahí lo tienes! ¡Yo soy yo! ¡Hola, Ascot, tío! ¡Hola, Ascot, tío! ¡Estoy a 18 de vida! ¡Estoy a 18 de vida! ¡Un dos pájaros por un tiro! ¡No! ¿Y por qué corréis más que el asesino? ¡Aaah! ¡Clícamelo! Tío, Lascos, qué guarro, tío. Que no vayan... ¡Que me digas tú! ¡No lo digo, no lo digo! ¡Ahora mismo! ¡Ya! ¡No! ¡No! ¡Puta! ¡Ay, Dios mío, Dios mío, Dios mío! ¡Que no muere! ¡Ay, Dios mío! ¡Ayúmo no veo! ¡Ayúmo no veo! ¡Qué tío, güeyo! ¡Asco! ¡Qué laco por ahí es su rollo! ¡Asco! ¿Dónde vayas tú, tío? ¿Tú qué estás? Amueblando la casa. Sí, 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 sí. Sin correr, sin correr. Va, va, va. Sin correr. Yo estoy león. Pero... ¡Ayú se viene antes porque se ve el nombre! ¡Bienvenido todo el mundo a esto recolaxado cabezas de Brasil 2027! No, 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 perdi, no salga a esto ya. No, por favor, no, no. ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Ay, soy un reconector de cabezas de Brasil! ¡Venga por ti, tu país vecino! ¡Asco! 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 ¡Ayúdame! ¡Ay! ¡Ayúdame! ¡Ay! ¡Uy! 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 ¡Chicos! ¡Por favor! ¡No, no, no! ¡Mira, mira! ¡Más que la mierda! ¡Asco! ¡No! ¡Sí, necesito ayuda! ¡Viene por mí! ¡Uy! ¡Ah! ¡Ah! ¡Miérdame, Kon. ¡Miérdame, Kon. ¡Miérdame, Kon. Por mí. ¿A dónde desprimiré, Lucas, a ser un cerdo? ¿Cómo corres tanto, tío? No sé. Aquí, 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 aquí. Guadiño. Azgodiño, Azgodiño. No veo nada, no veo nada. ¿No me ha visto de milagro, loco? Azgodiño. No, no, por favor, no, por favor, no, por favor, no. Azgodiño. ¿Se ha ido contigo? Sí. ¡Ay, Reviño! ¡Jueviño! 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 Voy a contarte todo loco. Las llaves del mercado por aquí. A ver, Nikozami. Me la vais a liar. Corre, corre. Soy más inteligente. Corre, corre. Gracias al café de un maur. Hola, Revo. ¿A quién quiere que te venda? Quiero que me vendas. Quiero que me vendas. Vente a Azgod. Ah, vale. ¿Por qué con Azgod? ¿Qué puede ser? Con Azgod. Revo, ya has visto suficiente tu vida. Haz el huevo, menino. Ven por aquí, Revo. ¡Aquí está! ¡Cuidado! Revo, no. Ahí hay uno. Ahí hay uno. ¡Míralo! ¡Ha tirado el humo! ¡Que ha tirado el humo! ¡Es que no lo ves! ¿Revo, no? ¿Qué está ahí? Pero no sé cómo se entra. ¿Qué está ahí? ¡Cállate, huevo! ¡Cállate! ¡Que estamos vendidísimos! ¡Estamos vendidísimos! ¡Este Revo, no te estás! ¡Me he escondido! ¡Estamos vendidos como botellas de bros! ¡Olo, oló, oló! ¡Me he escondido! ¡Huevo, me he cansado! ¡Ni un ruido, nada! ¡Ah, carallo! Entonces es que estáis falando por aquí al lado, niño. ¡Carallo! A ver, silencio y afilar un poquillo. ¡No, no, no! ¡Estamos vendidísimos! ¡Afilad un poquillo y no seáis cagados! ¡No! ¡Estamos vendidísimos! ¡Estamos vendidísimos! ¡Afila el puto cuchillo chileo, huevón! ¡Ah, sí, sí! ¡Tengo mío! ¡No! ¡No, porque te acabo de ver pasar! ¡Así que no! ¡No afilan nada, tío! ¡Qué cara! ¡Huevón! ¡Te acabo de ver pasar en mi puta cara! Estoy cerca de tu casa, donde naciste. No, no, no. Yo de aquí no me voy. El asco te está por aquí. ¡En tu casa... ¡Hola! ¡No veo! ¡Pero no! ¡No! ¡Huevo de mierda! ¡A ver si me lo veo! Aquí estamos en este mapa que nos ha puesto Ascot, que ha dicho que había muchos escondites. Y que le tinkaba. Y que le tinkaba mucho. Y que le tinka, le tinka, le tinka, le tinka. ¿Y ya sabéis qué hay que hacer? Pues hay que esconderse de el zombi. ¡Uh! Me siento engañado. Eh, no hay escondites. Gu, gu, gu. Me siento timado. Como que no miras dentro. ¿Y si es trotting? Voy a hacer como que no. ¡Webby! ¡Te gusta, güey! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡No, tío! ¡Ya, ya, 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 ya! ¡Ya, tío! ¡Adiós, güey! ¡Huevo, eres un masco! ¡Payaso, güey! ¡Qué pesado sos! ¡Uuuuuh! ¡Adiós, güey! ¡Pero es que me dais pena, tío! ¡Me dais pena! Me llamaban Spiderman. ¡Pues mira! ¡HOLO! ¿Pero qué tienes ahí? ¡HOLO! ¿Dónde estáis? Pero bueno. ¡Ah, que estás en el cejao! ¡No, no, güey! ¡Aquí, mira aquí! ¡Esto es de ti! ¡Qué joperquín, tío! ¡No, güey! ¡Mira detrás, tío! ¡Casi se mata el Pol! ¡Casi se mata! ¡Como contra esos mierdas escondidos, tío! ¿Cómo está ahí, Corvo ahí? ¡Cocobo, cocobo! Tiene que ser algo así, tío, de subir por aquí. ¡Hola, chicos! ¡Hola, Corvo! ¡Corre, tío! ¡Poy a echar la cuchilla a la mierda! ¡Quiero hacer el enrascamiento! ¡Quiero probar mi cuchillo en tu mano, tío! ¡Páralo, lo pides detrás! ¡Se cayó, se cayó! ¡Lo mata, lo mata! ¡Lo mata! ¡Una cuchillada y me voy, tío! ¡Una cuchillada y me voy! ¡Para dársela al rebot, tío! A ver, huevo, eres un manco. Te está moviendo hace rato, desde que saliste. ¡Mano! ¿Qué? ¡Mira para arriba! ¡Calo, huevi! ¡Joy, sube ahí! A ver, tío, me pides a los cojones, tío. ¡Eres un puto pájaro! ¡Asco, atagáchate! Tienes diez segundos para decirme cómo eres. ¡Qué problema! ¡Asco, asco de pie! ¡Mira! Pol, 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 sube. Hazle piecito, hazle piecito. Sí, que sí, espera, espera. ¡No! ¡No, te muerto un plástico! ¡No! ¿Te has asesinado? ¡Yo te asesinito a ti! ¡Pol, te lo hicieron! ¿Yo no? Casi, tío. Ya teníamos. Estaba hecho, tío. Rebos, era mejor que no pares. No voy a parar. ¿Tú sabes dónde estamos, por si acaso? No, tío. ¡Ehhh! ¡Mierda, tío! No, corre. ¡Nadie, tío, tío! ¿Por ahí? ¡Nadie! Por ahí, derecho. ¡Noooo! ¡Dime, muy cerca, muy cerca! ¡Dime dónde estás! ¡A ver, huevo, huevo! ¡Yo te digo dónde estamos! ¡Renerme como un héroe! ¡No me pienso frenar, tío! ¡No me pienso frenar! Huevi, 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 mira. ¡Huevi, mira las nubes! ¡Ven aquí, tío! ¡Hola! ¡Dime dónde están! ¡Dime dónde están! ¡Vale, te lo digo, te lo digo, te lo digo! ¡Mira! ¡Mira, mira para arriba! ¡Qué hijos de puta! ¡Huevi, huevi, no, por ahí no! ¡He descubierto una técnica, tío! ¡No! ¿Qué tengo que hacer? ¡Mario! ¡Pon la mano! ¡Estaba a 10 de vida, tío! ¡No podía hacerlo! ¡No hay nadie más arriba, ¿no? ¡Ah, sí! ¡No! ¡No! ¡Eso es el gancho de la grúa! ¡No es ninguna persona! ¡A ver, tío! ¡No te suicides! ¡No te suicides! ¡Soy bombero, tío! ¡Sí, bombero! ¡No, pero quédate ahí, que me tiro! ¡Quédate ahí, que me tiro! ¡Detente! ¡Se caería, es una mierda, no pasa nada! ¡Detente! ¡No, un paso más y salta el vacío! ¡Un paso más! ¡Ah! ¡Mira! ¡Hostia, coño! ¡Hostia, corre, corre, corre! ¡He dicho que no te tirarás, tío! ¡Pero cubrir tu alma! ¡Pero tu alma para el puto demonio, tío! ¡San Basilio es tan orgulloso de mí! ¡Ah! Vaya tonto lao, tío. Creo que aquí, este es el menos escondite que vi en mi vida. ¡No! ¡No! ¡No, tío! ¡Te quedas 50 de ahí! ¡Vamos, tío! ¡Melo aquí, tío! ¡Melo aquí, tío! ¡Que te estoy dando! ¡No! ¡Se suicida! ¡Joder, tío! ¡No! 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 ¡No!